El cantautor chiapaneco Miguel Valenzuela ofreció un concierto en donde compartió con los asistentes parte de su repertorio, de su carrera artística. Justo hoy comenzamos con un proyecto de Latino de mi corazón que es uno de mis discos, uno de mis álbumes que actualmente se está produciendo, que tiene cumbia, bachata, salsa y hoy aquí en el Chito del Recho lo presentamos frente a un público chiapaneco que es mi principal, que es un honor además estar frente a todo mi público tuxleco, San Cristóbalense y es mi principal público. Este proyecto musical tiene varios ritmos latinos así como salsa, bachata, cumbia, un poquito de sones andinos incluso, sones chiapanecos, esto con el objetivo de poder promover la música que tenemos en Chiapas y en el mundo. El latido de mi corazón, la nueva producción de Miguel es inspiración de otros proyectos musicales que han albergado a este talento chiapaneco, el cual empezó interpretando en el transporte público. La verdad es que me siento muy conmovido porque además de que el lugar está lleno y gracias a ustedes así hemos podido hacer este proyecto más grande, que eso es lo que más me fortalece y quisiera resaltar que todo esto comenzó en camiones o colectivos y así es como han crecido hasta la fecha. Miguel Valenzuela se ha popularizado mediante redes sociales en donde se promocionan. También cuenta con tres producciones durante su carrera como cantautor chiapaneco. En este 2023 está promocionando su más reciente álbum, el cual es una mezcla de ritmos. A los 21 años yo decidí formalmente empezar con mi carrera artística haciendo mi primera un verso versátil, invertirle un poco de presupuesto y todo eso salió en camiones y colectivos. A los 22 años viene mi segundo álbum y ahorita que ya tenemos 25 años estamos con el tercer álbum que está dando vueltas porque pues gracias a ustedes que se ha podido compartir. Además que gracias a otras redes sociales, quizá muchos me olviden por el Chiapas, la de las puertas, si dice Chiapas, ahí en TikTok, gracias a eso también estamos creciendo. Si te gustaría conocer más sobre este artista, puedes buscarle sus redes sociales y plataformas digitales. Me pueden buscar en YouTube, en Spotify, Instagram, TikTok y también en Facebook, entre otras plataformas musicales y redes sociales como Miguel Valenzuela. Les recomiendo mucho que vayan a mi TikTok, se la van a pasar bien. También les recomiendo mucho que vayan a mi YouTube y a Spotify, ahí hay canciones de mi autoría que van a estar sabrosas para bailar. Y también, si quieren pasar el ruajito, el llanto, la tristeza, que mejor que acompañarla con una rola de aquí su servidor Miguel Valenzuela. Pa' alerta Chiapas, Eric Santomigui.